El nuevo jabón en barra, Homo, que te brinda la máxima remoción al alcance de tu mano. Y también hace su estreno el nuevo Quita Manchas, Homo, que te ayuda a eliminar cualquier mancha directo en la lavadora. Homo, diferentes soluciones para eliminar las manchas a tu manera. Gracias a la gente de Homo que está con nosotros cada noche aquí en Yo Me Llamo. Qué lindo que estuvo Joy, ¿no? Ella es divina y habíamos anunciado, tenemos una noche bastante romántica, les cuento. Una mirada, surtida, sí. Sí, pero mucho romance de por qué va a haber Joy, Calimba, David Gisbal, Hash, mucho del género romántico, Charliza y demás. Espectacular también, así que ya está preparado uno de ellos. Así es, es el momento de escuchar cantar a este morocho que se anda conquistando a todo el grupo mexicano con temas que llegan al corazón. Demos el aplauso para dar la bienvenida a Calimba. ¿Por qué ha inventado un nuevo mundo sin ti? Se me acabó la primavera y ya no entiende tus maneras. Yo me llamo Calimba. Se me acabó la primavera y ya no quieres que te quiera, quieres solo alejarte. Y en el camino de tu vida estás perdido, eso no quieres, tú me quieres taparte. Ya no voy a encontrar aún más contigo, pero mirá. Sé que es más fácil de escribirme, tienes que olvidarme, pero todo olvidarme. Sabes que yo soy quien pudo amarte. No, ya no, déjame, salte de mi piel, búscate otra historia que adivinar y dale a otro mi lugar. Y déjame, porque ha inventado un nuevo mundo sin ti. Se me acabó la primavera y ya no entiende tus malezas, solo quiero olvidarme. Hoy que recuerdo tus maneras, yo batallo con las mías, no esperaba encontrarme. Solo un paso más, me voy contigo, pero mirá. Se te hizo fácil ignorarme, desprenderte y olvidarme, nunca más esperarme. Sabes que yo soy quien pudo amarte. Hoy ya no, déjame, salte de mi piel, búscate otra historia. Hoy ya no, déjame, salte de mi piel, búscate otra historia. Déjame, salte de mi piel, búscate otra historia que adivinar y dale a otro mi lugar. Y déjame, porque ha inventado un nuevo mundo sin ti. ¡Suscríbete! Fuerte el aplauso para Calimba Vamos a ver, ¿qué le parece al Jura? El público está encantado, Calimba Muy buenas noches Pero vamos a escuchar la devolución del Jura ¿Está todo bien, Neil? ¿Estás despierto? ¿Qué le parece a André Herrera? Buenas noches, Calimba Muy buenas noches Fue evidente, pero quiero preguntarte Te olvidaste de la letra en los primeros versos de la primera estrofa, ¿verdad? Sí, me olvidé la letra ¿Qué pasó? No sé, tal vez... No me digan que los nervios, por favor Por favor No, no, no No, no, no Por favor, Neil Es mi pregunta Toma su Coca-Cola Usted los nervios, por favor, Neil No es fino Tómese su Coca-Cola No me lo arrebates así, Calimba ¿Qué pasó? No, tal vez entré muy ansioso y con dar ganas todo de mí Y por la emoción se me fue la letra Estaba bailando bien, me estaba concentrando más en él Hay que controlar eso porque vos sabés que es imperdonable olvidarse de la letra Más aún, en las alturas de la competencia en la que estamos No podés olvidarse de la letra Es muy importante que la tengas clarísima Y déjame hablar, Neil Ya te va a tocar, ya te va a tocar Por otra parte, sí, es verdad No te escuché muy afinado como en otras ocasiones Has tenido galas tan buenas Creo que las baladas te quedan mejor porque ahora no fue tu noche Lo que sí puedo rescatar un gusto de tu presentación es la caracterización Estás muy bien caracterizado Tienes el parecido a tu personaje Pero eso fue todo Muchísimas gracias Neil, ¿quiere acotar con algo? No quiero que se le quede porque Aprovechando que ya Andrea dijo que estaba desafinado Si entraste desafinado de principio al fin Yo no sé, yo no sé qué es lo que está pasando No sé qué te pasó a vos Yo, yo estoy sorprendido Porque realmente no Sus presentaciones son impecables Siempre Son un tipo muy afinado Pero hoy Tienes que aprender a controlar las emociones Y por favor Ser profesional Ok, métanse eso en la cabeza Cuide mucho eso porque imagínese con las noticias que hemos dado Usted por un error así puede entrar a la nominación Siendo que el jurado dice que usted venía impecable Exactamente Así que mucho cuidado Le deseo suerte, Kalima Gracias Más bien todavía tenemos muchos artistas más Por presentarte en esta noche Son seis artistas que vamos a escuchar Cuando son las 22 horas con 22 minutos Vamos a ir a la primera pausa Que se relajen un poco nuestros competidores Mientras tanto usted vaya votando por su dupla Y si somos nosotros es mejor, ¿no? Así que ya volvemos ¡Suscríbete!